Buenas tardes, mi nombre es Ramiro Cervantes de Raje, soy estudiante de la UNAD, estoy estudiando agronomía y ahora me encuentro con la materia construyendo comunidad. Le vengo a hablarles sobre un tema muy específico, sobre la importancia de la comunidad, sobre la importancia de la comunidad inclusiva. Bueno, de la importancia de la comunidad exclusiva yo acepto las personas que nosotros encontramos por medio de los caminos, encontramos personas con diferentes cualidades, encontramos personas que son problemas de incapacidades, problemas de que son ciegas, problemas de que son sordas, pues yo los acepto como comezón, nosotros todos debemos aceptar a esas personas como comezón, porque en realidad hay que tenderle brazos, abrirle puertas a esas personas porque hay que aceptarlas como comezón. Directamente, ejemplo sobre esas personas en las empresas, en las empresas directamente porque no tiene un brazo, porque le hace falta un brazo, porque le hace falta una pierna, no, la empresa tiene que abrirle las puertas a esas personas y darle trabajo porque ellas necesitan también, son personas iguales a nosotros. Yo acepto como comezón ellas y la empresa debe acertar también y darle trabajo a esas personas de mi empresa. Directamente, en lo que es virtual, en lo que es virtual que nosotros también, a mí eso, a mí me enseña a trabajar con esas personas que de pronto puedo conseguir con unos amigos que sean incapacitados, que directamente tengan problemas del mismo sexo o les gusten otras personas porque son bisexuales. Pues yo los acepto como comezón ellas, esas personas porque nacen con eso y hay que aceptarlos como comezón, yo los acepto. Directamente, los acepto a todos porque todos somos seres humanos y hay que aceptarlos a todos como comezón. En la sentencia 565 de 2013. Bueno compañero, en este caso les voy a hablarles sobre la escuela, los colegios y las universidades. Ellas también deben ser incluyentes. En los colegios deben aceptar las personas que van con un vestuario diferente a los demás. Que deben aceptarlo pues si ellos van con una falda, siendo hombres, que una falda o van con sus labios pintados o cejas sacadas o con aritos, pues en esos colegios deben de aceptarlos. En la universidad también deben de aceptarlos como comezón. Ellos son. Deben de aceptarlos. En las universidades, colegios, todo. Si hay muchachos que llegan con falda, siendo muchachos y llegan metidos como mujeres, deben de aceptarlos en esos colegios como comezón ellos. Hay que aceptar la realidad porque aquí queremos nosotros mantener una buena paz en este mundo que es donde estamos. Pues directamente en la universidad también se presentan con muchas personas que vienen descapacitadas. También debemos aceptarlas como comezón ellas. Ciegas, directamente que les falta un brazo. También deben de también prestarles los primeros auxilios como darles que ellos también sean alguien en la vida. Es enseñarlos. No es que porque lo vean con esos problemas debemos cerrarles la puerta. No. Debemos abrirles la puerta para que también darle a ellos que sí se puede. Como comezón ellos hay que aceptarlos. Gracias. Gracias.